Ángel de los Santos, se va el Matrero, el reservado de la marca de Mossi, ya está en Orquetago, el del 4, la guitarrita, se va el Pique Carrizo también, en el 1, ya está para pisar en el Escribo, el Ezequiel Galeano, Pampita Sarich, Palenque número 2, Palenque número 3, Juan Pedro Gasparini y el Boris Silva, preparate del 4 a la vuelta, te compro el chancho señores, vamos en el Palenque número 3, se va el Gateau, se va el Gateau como aquel Gateau que yo tenía, el Moreira, caballo manso de andar que lo hicimos de silla señores, ahí estamos, vamos a ver si le da la suelta, si le da la suelta al Pingo, el próximo fin de semana te espera Manzanares, no te olvides, una gran fiesta criolla de pruebas de rienda, los pagos de Manzanares.